Te pregunto por el miércoles. ¿Vas con la moral por los suelos? Es el partido del año, ¿es verdad que muchas veces decimos el partido del año? No, 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 no. Para mí el partido del año era la eliminatoria contra el Atletic. Claro, no, no. Para mí el partido del año era la eliminatoria contra el Atletic. Que va habiendo partidos del año según vas agotándolo. Para mí era lo más cerca que estaba el Atletic de Madrid. Conseguir un título era eso. La Champions, hombre, viendo cómo juega el Atletic fuera de casa, pensar que puedes pelear la Champions es ciencia ficción. O sea, puedes creer en encuentros en la tercera fase, en ET, en las Grandes Galaxias, pero es complicado pensar que el Atlético de Madrid puede encontrar la solidez suficiente para pelear un título así. Ahora, esto es fútbol. Evidentemente, yo creo que la actitud del equipo no se va a parecer en nada a la del miércoles, a la de hoy. Más valdría, porque es que si no vas a perder 0-4. Pero da igual, Paco. No puedes desconectarte de una manera tan radical un día y conectarte de una manera necesaria al día siguiente. Yo de verdad pienso que eso es imposible. Entonces, lo de hoy ha sido una vergüenza. Una auténtica vergüenza ver al Atlético de Madrid jugar de esta manera. Es una cuestión de actitud, es una cuestión de fútbol. Es inadmisible ver así al Atleti. Entonces, a mí me da la sensación de que el equipo tiene tan interiorizado, que vale con entrar entre los cuatro primeros, que hasta que no se estén jugando realmente esa posición, pues cada partido puede ser echarlo a suertes, tirar los dados, tirar una moneda al aire. Y no puede ser. Este equipo hay que exigirle muchísimo más, desde el minuto uno. Pero no desde el minuto uno de hoy, desde el minuto uno de agosto. No vale con entrar entre los cuatro primeros. No puede valer. Es una vergüenza, porque si no, lo que haces es encontrarte partidos como este, que desgraciadamente no son una excepción. Fuera de casa estamos viendo que es la norma. Y no se puede permitir. Lo que hace el Atlético de Madrid, que puede dar Pedro la estadística en los últimos años contra equipos que están en puestos de descenso, es de verdad, es de vergüenza ajena. Y no se puede salvar nadie de esa responsabilidad. Ni el club, ni Simeone, ni los futbolistas. Nadie. Debía de dar la charla tú, en agosto.